El problema que hay con todo el proceso para obtener una licencia de conducir, hay dos etapas, una es el examen teórico y por otro lado el examen práctico para que una persona pueda obtener su licencia de conducir. Licencia de conducir que la mayoría de los casos está asociada a una necesidad de trabajo y nos encontramos con que el Estado está colapsado, el Estado no está brindando esa solución a tiempo y entonces hay personas que tienen que esperar meses y si no años para una cita y esto ha hecho que después de varios intentos ante la sala constitucional, la sala constitucional cambió de criterio hace algunos meses y empezó a darle razón a administrados reclamando del Estado y entonces la sala constitucional está obligando al COSEVI, Consejo de Seguridad Vial, a adelantar las citas para el examen práctico a personas que han interpuesto recursos de amparo ante la sala constitucional para ese propósito. Algo parecido a lo que se ha hecho con las filas de salud en la caja, de esas citas a dos años plazo, tres años, cuatro años plazo, la gente va a la sala constitucional y la sala constitucional obliga a la caja a adelantar las citas. Entonces, de citas de tres, cuatro años se logran citas a los tres meses, a los dos meses, al mes, etc. Bueno, eso se empezó a hacer ya en el tema de las citas para la prueba de manejo, la prueba no teórica sino el examen práctico. Bueno, finalmente el Estado dice, sí, la verdad es que no estoy pudiendo salir adelante con esto, hay un montón de gavilares, hay mucha corrupción, hay un montón de cosas malas en ese proceso y es porque únicamente el Estado está encargándose de eso. Entonces, la verdad es que dice, vamos a tercerizar este servicio. Y eso es pasarlo al sector privado. Y entonces, acá antes de que la gente empiece a pegar el grito del cielo y todo, veamos lo que pasa hoy con los pasaportes, o veamos lo que pasa hoy con las, inclusive la licencia de conducir, lo que es renovación de la licencia de conducir. Entonces, la renovación, usted va al Banco de Costa Rica y usted hace la renovación allá. El pasaporte lo puede sacar hoy en el Banco de Costa Rica o inclusive hasta en Correos de Costa Rica. Puede sacar el pasaporte, ya no tiene que ir a la dirección de migración a hacer ese trámite. O sea, se han tercerizado esos servicios. Todavía no lo suficiente, a mi juicio. Debería poder abrirse más y otras entidades poder brindar esos servicios. Bueno, el Estado finalmente está considerando tercerizar los servicios del examen teórico y el examen práctico de manejo. Algo que se debe haber hecho hace muchísimo tiempo. Así funciona en muchísimos países. Lo que pasa es que este enamoramiento con el Estado y que solo las cosas dentro del Estado se pueden hacer lo que nos tiene jodidos. Cuando logremos romper ese paradigma, nos podremos dar cuenta que perfectamente pueden haber entidades acreditadoras o certificadoras de la idoneidad de una persona para poder manejar, cumpliendo con un examen teórico y por otro lado con un examen práctico. Y entonces ya cuando se tiene esa acreditación, vaya a tal ventanilla para que le den el plastiquito y vaya al banco tal o al correo o vaya a la entidad tal para que ahí le den la licencia de conducir y pueda entonces usted manejar un vehículo para el propósito que usted tenga. Bueno, esa es una muy buena noticia y por eso quería compartirla con ustedes. Ojalá que nuevamente esto que pasó con las mamografías y esto que está pasando con las licencias sea el inicio de una transformación de la forma en que el Estado opera y que veamos más tercerizaciones en muchísimos otros servicios que incluyan servicios educativos, que incluyan otro montón de servicios en la seguridad social. ¡Suscríbete al canal!